¡Cose! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alembuera! Olvidarte no me sabe, mi niña de caramelo Buenita de chocolate, el sabor que me prefiero Olvidarte no me sabe, olvidarte lo que intento Buenita de chocolate, el sabor que me prefiero ¡Mira! ¡Esto! ¡Uuuh! Sígueme! No hay que ver! Hey! 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 ¡Ale niña! Olvidarte no me sabes Mi niña de caramelo Morenita de chocolate El sabor que me prefieras Olvidarte no me sabes Con tu ojo Olvidarte lo que intento Morenita de chocolate El sabor que me prefieras el sabor que me prefiero 0 Go, gogo Aries 2 1 1 2 Se ¡Ey! ¡Lega! ¡Las counting! ¡Lajo! ¡Uno! ¡Ping a mesa! ¡Ey! En la parte superior del borde Seguire con limón En la parte superior del borde Segura con limón Seguire 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 con limón Sigue, sigue Puesta, puesta Uno, tres, uno ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Creo que María va a hacer tequila que el mezcal. ¿Me doblan el mezcalito? ¿Me doblan el mezcalito?